Linda Guairanguina Cuando escuches estas melodías Que son los quejitos del alma Cuando en la tarde solitaria de los caminos Extrañe mi presencia Cuando en las fiestas tunanteras de Julcán Me veas bailando con mi atuendo de español o de príncipe Cuando veas el vuelo de un gorrión En la lejanía Acuérdate de nuestro juramento de amor Oh linda Guairanguina Y siempre con la voz romántica De Janet Flores La chinita que canta y encanta Linda Guairanguina Mírame con pasión Mira que estoy llorando Y hoy no tengo a nadie ¿Quién me dio un consuelo? Si no son tus ojos Linda Guairanguina Linda Guairanguina Este corazón me va consumiendo De poco al poquillo De poco al poquito Sabes que estoy llorando Sabes que estoy llorando Estoy sufriendo Estoy sufriendo pues Linda Guairanguina Es que mi pecho se va destrozando De poco al poquillo De poco a poquito Todo es mío Todo es mío Ay, Dios mío Recuerdos sin olvidar Luciano Carguayanki Y Janet Ospina Este guaynito Es de la selección Camina Recuerdos quedan Del veinticinco de enero Del veinticinco de enero Este guaynito Es de la selección Camina Recuerdos quedan Del veinticinco de enero Del veinticinco de enero Cuéago las siete puntas Cuéago las siete puntas Y siempre por la guayicha Rolando Torres Y Darilla Guamango